Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 89 en el desafío 20 años. El capítulo 89 del desafío inicia mostrando una conversación de Guajira y Jerry en la casa pibe, quienes llegan a la conclusión de que en realidad todos sus compañeros son sus rivales. La ex participante del desafío 2023 dice que existe la posibilidad de que en algún punto tenga que autosentenciarse. En el equipo Tino Sensei considera que si llegan a perder alguna prueba, las primeras sentenciadas serían Natalia y Darling, sin embargo algunos de sus co-equiperos no están de acuerdo. Minutos después los equipos reciben el llamado de Andrea Serna y se dirigen al box rojo para vivir el desafío de sentencia y servicios, el cual se desarrolla bajo la lluvia. La prueba se realizó en el box rojo, recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. Los equipos Tino y Pibe lucharon por los servicios y sobre todo por el arriendo de la casa. Durante la prueba Karen del equipo Pibe tuvo una fuerte caída, pero se logró recuperar. Luisa que también tuvo otra fuerte caída del equipo Tino, tuvo que ser atendida por los paramédicos. Para ganar la prueba se requirió agilidad, equilibrio y mucha fuerza. Los ganadores fueron el equipo Tino. Por su parte el equipo Tino sentenció a la segunda pareja que irá muerta en el box negro, que fue Santi y Camila. Los paramédicos tuvieron que llegar y llevarse a Karen para hacerle estudios por el fuerte golpe que tuvo. Para este avance capítulo 90 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos Tino y Pibe lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Para nadie es un secreto que los equipos ya están en la etapa final del desafío 20 años y todos los desafiantes salen a batallar y a luchar por la victoria, ya que todos quieren llegar a la final. Muchos spoilers se han filtrado por redes sociales del posible ganador del desafío 20 años. Algunos dicen que Kevin y Guajira, otros que Olímpico y Karen. Un usuario identificado como Juan Camilo Mejía reveló que Karen y Olímpico serán los ganadores del desafío 20 años. Según el joven, fue la mamá de la competidora quien se lo habría confirmado. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.